Riñones. Atentos con los riñones, Libra, porque ahí pueden estar los problemas. ¿Ya? Vámonos, ¿cómo se viene la semana? La verdad es que esta semana se viene una semana donde van a tener que dedicarle más tiempo a la familia, a los amigos. No deben encerrarse tanto en los problemas. No lleven los problemas para la casa, Libra, que eso es muy típico de ellos. Deje atrás los conflictos, ¿ya? Y no deje que personas se involucren tanto en su relación. Hay que buscar cambios laborales para Libra. Atento a cualquier movimiento si quieren. Día miércoles. ¿Grúa? Vámonos con escorpión. Escorpión, su parte débil es el sistema hormonal. Atento, escorpión. Yo sabía. Sí, que ahí se nos van a descontrolar, tanto hombre como mujer. No es chiste, no es chiste. ¿Ya? La semana se viene con que no debe manipular a la pareja, escorpión. Atento con eso porque eso lo va a jugar en contra. No quiera tener el control de todo lo que sucede y de todas las personas que están a su alrededor. Es bueno competir en lo laboral, pero cuidado con pasar a llevar a otras personas. Día jueves. Vámonos yo. Sagitario. Rí.